muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos aquí en el avance del modo de juego de genshin impact de cartas el trading card game vamos a ver que nos han presentado por aquí los de genshin vamos a ir quitando estas cositas por aquí sean bienvenidos vamos a darle vídeo no nos tardamos más para que pues bueno disfruten de él venga vamos a darle como a darle muchísimo esto se viene el sorteo por ahí y torneito de cartitas nada más que veamos cómo funciona vamos a un torneito de cartitas ya se los adelantó por aquí para los que vean este vídeo así que vayan preparando su barajita no le digan a nadie vamos a hacer un torneito por ahí de todos los que estamos aquí vamos a regalar por aquí para diciembre que bueno que viene el juego de cartas para diciembre vamos a ver cuánto avanzamos y en función de que ya lo pruebe lo analice al gamer vamos a hacer un torneito de cartita vale sabes que esa es la de este perro ya lo sé m no está poderoso el chiquito la frente de 8 pero que te pérez está asquerosa espérate déjame subir esto aquí venga vamos a darle aquí un poquito atrás hay para aquí te reviento adiós yo ya tengo listas los que quiero jugar por cierto hay una página donde se pueden ver todas las cartas chicos y leerlas vale ahorita se las pongo en pantalla y después de este vídeo la vez mal está guapísima vamos a ver las cartitas y para finalizar el vídeo venga está guapísimo cristobal bueno chicos estamos aquí en la paginita está entrado por primera vez aquí está el título de quien sin carlos les voy a dejar el link abajito la descripción esto lo ha puesto el señor letro por aquí para aquellos que quieran verlo yo ya me visto el vídeo también pueden venir a verlo ya saben que él a veces explica bastantes cosas de hecho después de que se fue para aquí considero que es el que más sabemos o menos del juego de qué rollo así que si quieren más información de eso igual también es un excel por aquí es excel no no se trabaja de excel así que aunque alguien que quiera meterse en ese rollo excel adelante bien aquí tenemos algunas de las cartitas vamos a dar no sé vamos a ver cuáles están por aquí imagino que traerán sus efectos además por ejemplo los héroes gandhiu y tapuerco asqueroso algunos de los que me gustan por ejemplo dilux no me gusta asqueroso dilux y definitivamente vas conmigo ya que no me quieres allá y ninguan sería interesante no el chamachur está mamadísimo venga y luego qué pedo aquí a ver nada más es para agregar se supone que deben venir todas las cartas yo vi que las mostró todas la vez pasada ahí está mira aquí están las cartas vale resonancia elemento resonancia elemento mira o puedes agregarlas vale venga fuera fuera en evento soporte pero qué hacen lo que yo quiero saber es qué hacen pues nada solamente son los diseños supongo a ver chicos a ver vamos a ver cuántas hay aquí bueno los héroes aquí están vale perfecto hay hasta dos jefes miren los de piedra vale perfecto y avales que aparecen en otro color wow juego agua viento electro crío geo vale ajá y luego aquí están todos los los cómo se llaman los los objetos todos los barrilitos esto me imagino que es para potenciar ataques de tipo fuego supongo esto para qué será vamos a agregar cualquiera chicos para ver nada más quiero ver si podemos agregar varias cosas y una vez que las agreguemos mira comidas armas estas me imagino que las armas son las que las podrán llevar los personajes lol se ignora los muertos ah mira los héroes de cada me imagino que de cada de cada de artefacto lol la paimon definitivamente me llevará una paimon algunas cosas que tengan que ver con dendron me imagino elementales más armas armas de nivel 5 lo cual viene bastante bien me imagino que cada una tendrá sus habilidades similares este es lo mismo no o es otro ah no este es como la misma carta pero con su segunda parte como una versión mejorada no a ver si mira no tiene el fueguito oh esta es una de nivel bajo vale y esta es una de nivel alto oh interesante ya tengo 30 si ya tengo 30 a ver por sim ah y mis tres monos serían que realmente vaya a usar que me gusten por así que diga así por gusto no por lectura ah enigma definitivamente enigma jim que no haría combinación sería una u otra y no sé un cual otro me gusta por aquí ganjo sería solamente por ahí tenemos a mona que también me parece interesante y nada sería todo creo y ya pero no trae una opción será que se podrá ver en negro esto como hago para que se vaya en negro a ver esperenme un tantito bien chicos pues ya estuve testeando la paginita un poquito y no encontré nada más que simplemente puedes ver las cartitas y que algunas son equipos algunas son de soporte y otras son de eventos solamente ya quizás me imagino cuando estemos dentro del juego podremos leer un poquito más sobre ah mira aquí viene no lo había visto vale aquí dicen los ataques ah mira es que viene encima pedazo de animal aquí te dice los ataques aquí te dice por ejemplo el daño físico vale perfecto y en el caso de las otras cartas a ver oh mira aquí también te dice que cosa hace pero viene en inglés un poquito chupo vamos a esperar mejor que esté en español para lo meternos en el rollo y les voy a ir diciendo más o menos que cartas están buenas voy a para este análisis a lo mejor voy a invitar a un amigo que obviamente juega muchísimo a Yu-Gi-Oh y pues más o menos puede decirme que cartas pueden estar rotísimas o no que no tiene que ver esto con Yu-Gi-Oh pero bueno es más o menos la misma idea y puede orientarme a qué baraja podríamos armar y cuál no así que esperemos que en un futuro esta página la pongan en español y veamos qué cosa será que añadirán más sí yo creo que sí a futuro a futuro por cada versión irán añadiendo me imagino más porque aquí faltan personajes por ejemplo falta Eula falta este Bennett falta un montón de personajes recuerden que son como 50 así que bueno chicos por aquí les dejo este pequeño videito espero les haya gustado perdón por la tardanza y perdón por los errores pero bueno me gusta hacer todo natural así que bueno que así salga y nos estaríamos viendo para la próxima ah sí aquí está Bennett perdón pero por ejemplo faltan otros personajes por ejemplo Raiden no está Raiden no está vale pero y otro en fin eso es todo chicos nos vemos hasta la próxima bye la próxima la próxima Gracias por ver el video.